El presidente Peña Nieto firmó este jueves un tratado de libre comercio con Panamá. De gira por el país centroamericano, el primer mandatario mexicano y su homólogo panameño, Ricardo Martinelli, signaron el documento que requirió siete meses de negociaciones. El presidente Peña Nieto dejó claro que América Latina es una región que crece económicamente y propicia prosperidad y desarrollo para sus habitantes. Propiciar oportunidades para el desarrollo económico y el crecimiento, pero sobre todo reconociendo mejores entornos para realizaciones de éxito personal de los ciudadanos de nuestros países. La Secretaría de Salud Federal confirmó que el escritor Gabriel García Márquez se encuentra hospitalizado con una deshidratación provocada por un cuadro infeccioso pulmonario urinario. El Premio Nobel de Literatura en 1982 ingresó la madrugada de este jueves al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, donde está siendo atendido. El pasado 6 de marzo, el autor de 100 años de soledad cumplió 87 años de edad. Tanto el presidente Enrique Peña Nieto, informado en Panamá sobre el estado de salud de García Márquez, envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de aliento al escritor colombiano, deseando su pronta recuperación. El gobernador del Banco de México, Agustín Carsten, se aseguró que los indicios de nuestra economía avanzan hacia una clara recuperación. Al comparecer ante senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, añadió que la inflación del país ha regresado a la zona de mejoría y seguirá su curso a la baja hasta ubicarse en 3%. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que la Policía Federal rescató a Isabel Granier, hermana del exgobernador de Tabasco, quien fue secuestrada al salir de un gimnasio en la ciudad de Villahermosa el pasado 21 de marzo. Fueron capturados dos sujetos y liberada la víctima, por la que pedían un rescate de 20 millones de pesos. En el Senado continúan los foros de análisis de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. En la audiencia de hoy, Televisa acusó a las empresas América Móvil, Telmex y Telcel, de Carlos Slim, de incumplir con su obligación de presentar la separación contable por sus servicios. Tanto Telmex como Televisa consideraron que la propuesta de leyes secundarias afecta sus operaciones, por lo que pidieron modificaciones. En el mundo, autoridades de Guinea confirmaron 84 muertes de los 134 casos registrados con el virus del ébola. Siete más han sido ratificados con su vecino del sur, Liberia. Además, informaron de supuestos casos en Sierra Leona y Gambia. Para evitar la propagación del virus, las autoridades pidieron que los cuerpos de los muertos se entierren en el lugar donde ocurrió su deceso. Y a los deportes, Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, informó que se desplegará un operativo de seguridad de entre 4 y 5 mil elementos para el clásico joven entre Cruz Azul y América, con el fin de resguardar el orden dentro y fuera del Estadio Azteca. Se espera que asistan alrededor de 100 mil aficionados. Gracias por su compañía. Les recuerdo que a las 9 de la noche, Maite Noriega le tiene el resumen más completo de la información del día, aquí en México al Día.